Esta vez nos acompaña con el tema mineralizaciones de cobre oro, plata en ambientes volcanos sedimentarios, un ejemplo en los Andes colombianos. Un pequeño currículum de Andrés, es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene más de cinco años de experiencia en la investigación de depósitos minerales, especialmente en metales preciosos y base, tanto también para esmeralas y minerales de tierra raras. Sus principales intereses incluyen mineralogía, geoquímica, metalogénia y exploración minera de sistemas de depósitos hidrotermales. Actualmente él es investigador científico en Jembal, que le conduce a trabajo, que realiza trabajos de campo y procedimientos analíticos orientados para las huellas geoquímicas y exploración de depósitos de esmeralda. Bueno, te damos nuevamente la bienvenida, Andrés, para que puedas proyectar tu pantalla y puedas continuar con tu exposición. Ok, ahí ven mi pantalla. Sí, se observa. Bueno, gracias por la invitación. Hoy tengo el privilegio de tener esta charla con ustedes. Es una charla corta en donde voy a hablar algunas generalidades sobre algunas mineralizaciones de cobre y plata que ocurren en ambientes volcanos sedimentarios. Y mencionaré un ejemplo que tenemos aquí en la zona norte de Colombia. Bueno, básicamente son dos grandes temas que vamos a ver, un contexto, algunas características sobre este tipo de yacimientos. Desde un punto de vista regional también, la metalogénia asociada a ellos. Un ejemplo acá en Colombia, con sus respectivos estilos de mineralización. Y una diapositiva final de resumen. Bueno, esto es un diagrama que nos muestra de manera muy, muy esquemática algunas de las mineralizaciones asociadas con rocas sedimentarias. Tenemos los famosos depósitos sedimentos, ricos en metales base, principalmente a plomo y zinc. Hay algunas variaciones como lo son los sedex, que también son ricos en metales base. Y tenemos otra familia, que son los depósitos de estratiformes, que estos tienden a ser más ricos en cobre. El cobre es el metal más importante en este tipo de depósitos. Y saliéndonos ya un poco de estos sistemas, que son hospedados en rocas sedimentarias, podemos tener híbridos, mezclas, ya que una secuencia puede tener no solamente rocas sedimentarias, sino volcánicas, intercalaciones de rocas sedimentarias y volcánicas. Y en esos ambientes también se pueden generar depósitos principalmente de cobre y de plata. Algunos ejemplos de estos tipos de yacimientos dentro de los sediment-hosted, muy famosos, los Mississippi Valley Type. Entre ellos la mina San Vicente en Perú. Es un buen ejemplar de ese tipo de depósitos. Dentro de los sedex, pues están otros yacimientos muy famosos como Red Dock y Broken Hill en Australia. Que Australia siempre ha sido un país que ha producido mucho plomo y mucho zinc de este tipo de yacimientos. Y dentro de la familia de los depósitos estratiformes, hay varios distritos. Entre ellos el distrito de Cobre de Zambia o de Cinturón Centroafricano, que es una zona muy, muy rica en cobre y en cobalto. Las mayores reservas de cobalto están allá. El Kupfer Schiffer, que es un yacimiento en Alemania y Polonia, que también ha sido muy importante en cuanto a la producción de cobre. Y una cantidad de otros subproductos como plata, elementos del grupo del platino, oro, etc. Por aquí cerquita tenemos uno en Bolivia, que es el yacimiento Corocoro. Y bueno, hay muchos más. Otros muy famosos son los depósitos de Rusia, de la zona de Udokan, donde hay unos yacimientos gigantes de cobre que hacen parte de esta familia. Y dentro del último grupo que tenemos, ya yacimientos hospedados, tanto en rocas sedimentarias como volcánicas, son muy famosos los yacimientos de Kiwino, en Michigan, en Estados Unidos, por ser ricos en cobre nativo. Y también los famosos yacimientos tipo mantos, mantos chilenos, que ocurren principalmente en Chile, son también característicos. De los que voy a hablar, básicamente es una mezcla entre estos dos, con características estratiformes y con características de mineralizaciones hospedadas en rocas tanto volcánicas como sedimentarias. Bien, a grandes rasgos, en pantalla tenemos un resumen de las características que pueden presentar estos yacimientos. Aquí hay un diagrama tomado de un autor que trabajó mucho los yacimientos tipo mantos de Chile y proponen un modelo donde básicamente pues la mineralización tiene forma de mantos, tiene forma como de capas, algunas veces paralela a la estratificación, por eso se denominan así. Muchas veces estos yacimientos están asociados a niveles estratigráficos específicos, a eso se refiere que sean estratuligados. Y también esos yacimientos tienen la apariencia de, la mineralización tiene la forma o la geometría de un cuerpo estratiforme, por eso se denominan así, estratiformes. Aunque la mineralización se encuentra en betillas, en brechas, sea epigenética, pero da la forma estratiforme, a eso se refieren esos dos términos. No todos son estratuligados ni todos son estratiformes, eso puede variar dependiendo del depósito en específico. A nivel mineralógico, estos yacimientos se caracterizan por que predominan los sulfuros de cobre sobre los sulfuros de hierro. Los minerales más comunes que encontramos acá son la calcopirita, la bornita. Muy clásico, la alteración hidrotermal que encontramos asociada con estos yacimientos es principalmente una alteración sódica temprana, donde puede haber albita, algunas veces puede haber actinolita, otros minerales más raros como escapolita. Una alteración cálcica, donde predomina la epidota, la clorita y alteración de hierro. ¿Qué significa eso? Que pueden haber anfíboles ricos en hierro o mucha hematita. Bien, estas características digamos que ya nos marcan una diferencia con lo que sería un pórfido, ¿no? Los pórfidos tienen otras características. Los IOCG guardan cierta similitud. Lo que sucede con los IOCG es que ellos pueden estar asociados a fluidos magmáticos, dióricos magmáticos. En el caso de estos yacimientos estratoligados, la fuente de los fluidos no necesariamente tiene que ser magmática, puede ser simplemente fluidos atrapados en esa cuenca, en esa secuencia de vulcanos sedimentaria que circulan, arrancan los metales y los precipitan en zonas favorables. Muy curiosa la asociación que encontramos de cobre y plata nativos en estos depósitos. Entonces, esto es un rasgo muy particular. Digamos que en los pórfidos algunas veces se logra encontrar cobre nativo, pero en un perfil supergeno de oxidación. Mientras que aquí en algunos yacimientos se encuentra cobre nativo hipógeno, que es algo muy raro y que nos está hablando de un fluido muy pobre en azufre. No tenía, el cobre no tenía un azufre cerca para poder formar un sulfuro y le tocó precipitar solito. Eso es algo que se ve en algunos yacimientos de este tipo. Y también la ocurrencia de plata nativa, de plata invisible, perdón. Es decir, plata que está encapsulada dentro de los sulfuros de cobre, como calcopirita y labornita. Y finalmente, un rasgo clásico de algunos de estos yacimientos es la presencia de minerales típicos de un ensamblaje de metamorfismo de enterramiento. ¿Cuáles son esos minerales? La prenita, la epidota, clorita, ceolitas. Esos minerales suelen ser comunes en este tipo de yacimientos. Bien, vamos a ver el panorama, digamos, en Chile, que es donde más se han estudiado estos yacimientos. Digamos que la producción de cobre en Chile es dominada por los porfios. También los IOCG contribuyen. Y en un tercer lugar están estos yacimientos. Estos yacimientos ocurren en dos fajas. Una faja hospedada en rocas jurásicas, en la zona más norte, en la región de Antofagasta, por allá. Y otra zona cretásica, una faja cretásica, rocas volcanos sedimentarias, en la parte central de Chile. Allá cerca de Santiago se encuentra un yacimiento muy famoso, que es El Soldado, que en sus mejores años alcanzó a ser una de las minas dentro de las top en producción de cobre, pero que, pues, con el paso del tiempo ya es muy difícil competir con los gigantes, con los porfios. Y algo muy interesante de estos yacimientos es la asociación que se ha observado entre los sulfuros de cobre y materia orgánica. Aquí, como en la pantalla, observamos esas manchas negras que es pirovitumen. El pirovitumen es un residuo que queda en las rocas cuando ha habido migración de petróleo. Y esto es bien curioso porque esas rocas son andesitas vesiculares. Y, pues, o sea, uno no espera encontrar materia orgánica en una roca ígnea. Pero en geología, la geología nos sorprende y puede ocurrir. Porque en esa secuencia donde hay flujos de lavas andesíticas intercaladas con lodolitas negras, con calizas, con más basaltos, etcétera, pues esas rocas sedimentarias pueden generar petróleo. Ese petróleo puede migrar y dejar residuos en las rocas ígneas si tienen porosidad. En este caso son andesitas vesiculares. Y esa materia orgánica que quedó ahí atrapada posteriormente actúa como trampa para ayudar a precipitar los sulfuros de cobre y es lo que vemos ahí. Ok, esta imagen es tomada de un trabajo de Andrea Eraso, un trabajo muy interesante donde ella lo que hizo fue analizar esa materia orgánica y mirar si esa materia orgánica podría contribuir a azufre o incluso metales a esta mineralización. Es un trabajo bien interesante. Bueno, ese es un panorama que tenemos en la zona de Chile. Ahora para hablar un poco sobre el ejemplo acá en Colombia, los contextualizo con este mapa. Este mapa que vemos en pantalla es un mapa de Colombia donde nos muestra la ocurrencia de las rocas ígneas de edad jurásico, tanto las plutónicas como las rocas volcánicas. Y nos vamos a situar, nos vamos a enfocar en las rocas volcánicas, que hay varias ocurrencias en diferentes lugares, varias formaciones, la formación saldaña, diferentes serranías, etcétera. Pero nuestro ejemplo está en la zona norte donde está el cuadro de color rojo en la serranía del Perijá, específicamente en las rocas de la formación La Quinta, que son rocas jurásicas. Entonces vamos a hacer un acercamiento. Este es un mapa geológico de esa zona y simplemente quiero hablar sobre la formación La Quinta, que son esas rocas que se encuentran delineadas de color azul, que básicamente es una formación que tiene un montón de cosas. Tiene rocas ígneas, tanto máficas como ácidas, tiene rocas sedimentarias, como limolitas rojas principalmente. Estos yacimientos también se suelen conocer como yacimientos tipo red beds o volcanic red beds, volcánicos asociados a capas rojas. Y les mencionaba, esta formación tiene intercalaciones de basaltos con rocas sedimentarias, hay lavas, hay domos, dacíticos, riolíticos, hay tobas, aglomerados, etcétera. Toda una cantidad de rocas formadas en un ambiente tipo arco con rocas de afinidad de calco-alcalina de edad jurásica. Bien, dentro de esa formación La Quinta es muy interesante ver que las mineralizaciones de cobre se distribuyen de manera preferencial o de manera selectiva, es decir, hay ocurrencias de cobre nativo que están asociadas a lavas máficas, a basaltos vesiculares, mientras que los sulfuros de cobre, calcopirita, calcocina, solamente se encuentran dentro de las rocas sedimentarias. Esto ya nos está hablando, nos está dando indicios de cómo funciona esta mineralización. Y pues en pantalla vemos un esquema con todas las rocas, todos los componentes de esta formación, diques, cuerpos hipoavisales, riolitas, algunos niveles de calizas y evaporitas, que son también claves para la movilización de los metales. Se han reportado evaporitas en esta formación. bien, básicamente tenemos dos estilos de mineralización. El primero de ellos es la ocurrencia de los sulfuros de cobre en las rocas sedimentarias. Como les mencionaba, la gran mayoría de las rocas de esta formación son limolitas rojas. El rojo es por la presencia de óxido de hierro, pero la mineralización se encuentra en capas de color, bueno, capas que no son rojas, entonces son capas verdes, capas de color gris, capas de color café, que pues deben su color a que no hay óxido de hierro o que contienen o material orgánico. Vamos a ver ahorita más adelante. Y el otro estilo de mineralización es el cobre cuando ocurre en las rocas máficas. En la pantalla podemos ver un basalto completamente albitizado, epidotizado, perdón, por eso el color verde, cuyas vesículas han sido totalmente rellenadas por cobre nativo. Todos esos puntitos que vemos como rojitos son cobre nativo. Uno es un poco de detalle Sí. Un poco de detalle adicional en la mineralización hospedada en las rocas sedimentarias vemos la ocurrencia de sulfuros junto con vetillas de cuarzo, etcétera, pero algo muy particular si ustedes observan en la pantalla esas estructuras de la parte inferior que son estructuras de plantas. Encontramos fragmentos fosilizados, carbonizados de plantas que actúan como trampa para ayudar a precipitar los sulfuros de cobre, es decir, la semifusinita que es un maceral del carbón actúa en favor de la precipitación de los sulfuros y pues como les mencionaba esas capas que no son rojas sino que son grises, a veces uno observa fragmentos negros que son esos fragmentos de madera y alrededor de ellos zona de precipitación de sulfuros. Entonces tenemos una asociación amplia de sulfuros de cobre como calcopirita, bornita, digenita, cobelina, espioncopita, anilita, bueno, toda una serie de sulfuros de cobre y algo que llama la atención es que casi no hay sulfuros de hierro, casi no observamos pirita. Lo que creemos es que la pirita que había, que posiblemente era pirita framboidal asociada a esta materia orgánica, fue totalmente reemplazada por sulfuros de cobre, es decir, esa pirita recibió cobre y se transformó en sulfuros. Bien, en el segundo estilo que es la ocurrencia de la mineralización en las rocas ígneas, en los basaltos, la mineralización está siempre acompañada de una alteración hidrotermal muy fuerte y pues esto es de esperarse porque los basaltos son rocas compuestas por piroxenos, plagioclasas y alguna otra traza de olivinos que son minerales muy susceptibles a la alteración hidrotermal muy débiles por decirlo así y básicamente llega un fluido rico en calcio, rico en sodio, albitiza esa roca, la epidotiza y lo que era un piroxeno se transforma en epidota, lo que era una plagioclasa se transforma en epidota y la roca queda completamente transformada y al mismo tiempo se están introduciendo otros minerales como cuarzo o betillas y el cobre de igual manera precipita como cobre nativo y aquí algunas veces encontramos plata nativa junto con el cobre ahora algo que es también muy común en estos yacimientos es la oxidación supergena porque son yacimientos que se pueden formar a relativas bajas profundidades a menos de 5 kilómetros y pues con la erosión pueden ser expuestos a la superficie y la meteorización los puede fácilmente convertir los sulfuros de cobre o el cobre nativo en óxidos de cobre bien bueno y para hacer un recuento de cómo funciona este este sistema hidrotermal en el ejemplo que tenemos en Colombia existe una albitización que es el primer evento de alteración hidrotermal tenemos 4 esa albitización básicamente consiste de betillas de albita o muchas veces las plagioclasas de las rocas que son fenocristales de labradorita principalmente son reemplazados por la albita que es una plagioclasa más sódica y eso libera calcio ese calcio posteriormente va a formar otros minerales en algunos sectores se observa alteración potásica pero es muy restringida y consta de feldespato potásico estos minerales nos indican condiciones de los fluidos condiciones geoquímicas en el caso de la albitización pues la albita es un mineral rico en sodio nos indica que hay cloruro de sodio en el fluido es decir que es un fluido salino y al estudiar estos minerales con inclusiones fluidas pues hemos determinado un rango entre 100 a 260 grados celsius en el caso de la alteración potásica es como un enfriamiento del sistema donde decae un poco la temperatura se forma el feldespato y existe el tercer pulso que es la epidotización que es la alteración más fuerte con la cual está asociada la precipitación del cobre que incluye minerales como la epidota la premita clolita algunas veces trazas de granate alcanzamos a ver granate pero este es fácilmente reemplazado por clinozoicita y esta alteración se forma más de 200 grados celsius eso nos dicen esas asociaciones mineralógicas y también hay un fuerte componente de hierro oxidado la epidota principalmente es un mineral que contiene hierro con estado oxidación más 3 es un hierro oxidado y finalmente ya el sistema cuando está enfriándose se genera una carbonatización es decir la ocurrencia de calcita principalmente tardía que corta todo lo anterior y que puede también estar acompañada de ceolitas entonces eso nos habla de liberación de CO2 ya la la salinidad ha caído la temperatura también y el pH está por encima de 9 porque uno alcanza a ver texturas donde la calcita reemplaza el cuarzo y nosotros sabemos que eso ocurre a ese rango de pH entonces toda esa información extraemos de la mineralogía de estos depósitos bueno y finalmente para resumir algunos puntos para llevar clave de este tipo de mineralizaciones que son depósitos ricos en cobre que pueden contener plata y que están hospedados principalmente basaltos y en limolitas dentro de secuencias volcanos sedimentarias desde un punto de vista regional pues necesitamos ambientes donde hayan donde haya ocurrido volcanismo y sedimentación a lo largo de los andes los tenemos hay ejemplos de estos yacimientos en chile algunas empresas por ahí están trabajando explorando por este tipo de yacimientos en Perú en Ecuador también y en Colombia de la misma manera y muy importante de estos yacimientos es entender las trampas químicas que ayudan a precipitar el cobre es decir las rocas reactivas que en el caso de las secuencias sedimentarias son las rocas ricas en materia orgánica donde pueden haber fragmentos de madera carbonizada plantas carbonizadas o en el caso de las rocas volcánicas donde hay niveles de lavas basálticas vesiculares esas son las zonas ideales para la precipitación del cobre bueno eso era todo lo que tenía para compartir con ustedes si hay alguna pregunta con mucho gusto